Noticia de última hora, fracaso máximo de Ana María Aldón con Emma García por Ortega Cano y Gloria Camila. Bueno, pues la semana pasada no la tuvimos, Ana María Aldón, en el programa Fiesta de Telecinco, pero esta semana sí, esta semana ha acudido este domingo al programa de Emma García. Y claro, había una noticia bomba, el cumpleaños de Gloria Camila, en el que reunió a prácticamente toda su familia, eso sí, con dos sonadas ausencias, lógicas por otra parte, Rocío Carrasco y Ana María Aldón. Se preveía bomba, hoy podía estallar la Tercera Guerra Mundial, pero no ha sido así. ¿Por qué? Bueno, pues porque con el nuevo código ético, con las nuevas normas que hay, no se puede hablar ni de Ortega Cano, ni de Gloria Camila, ni de José Fernando, ni del resto de la familia. ¿Y de qué ha hablado Ana María Aldón? Pues de nada, de absolutamente nada, como lo oís. Ana María Aldón la han tenido ahí pululando por algunas secciones, junto a Carmen Lomana, vamos a hablar de las operaciones de los famosos, vamos a hablar de la reina Leticia y el encuentro que ha tenido con Lomana, contenidos que uno los ve y dice, estoy viendo otra cadena, estoy viendo otra cadena. Esto yo creo que es un error, es verdad que con esto se quiere intentar evitar toda polémica, pero hoy lo que ha quedado demostrado es que Ana María Aldón ya puede empezar Supervivientes y que tenga que hablar de su hija Gemma, porque desde luego aquí ha quedado fatal, fatal. Emma García yo la llevo dos días viendo y la incomodidad es patente. La incomodidad es patente porque está tocando temas que de repente Telecinco jamás tocaba, que digamos tiene que ver con el corazón clásico y la verdad es que están todos como peces fuera del agua, no solo Ana María Aldón. Con lo cual, si ayer no lograron un gran dato de audiencia, este domingo sin Ana María Aldón, sin nada que ofrecer, pues yo me imagino que va a tirar por los mismos derroteros. En fin, no sé qué os ha parecido. Dejad opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.